24-7 hasta el día siguiente, pura cizaña y como pelan los dientes Pasa el renegado y lo pone caliente, 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 caliente Yo no soy ningún atón, yo no soy ningún ladrón Yo no hablo que tiro balas, solo tengo un corazón Yo no soy ningún atón, ese tiempo en el ambón Pero voy pa' encima como un Big Mac Dí que son bad boy, son sainaba Viven hablando, dí que ellos tiran balas Dí que son bad boy, son sainaba Viven hablando, dí que ellos tiran balas El boy quien respete tu cara, tu guiar Métese la friend, métese la friend Puede ser un sosteniente, un capitán, un general Métese la friend, métese la friend El boy quien respete tu cara, tu guiar Métese la friend, métese la friend Puede ser un sosteniente, un capitán, un general Métese la friend, métese la friend En cualquier estilo yo te puedo cantar Chicas que lo bailan, ellas quieren gozar Esos que amenazan que van a disparar Que con su pistola me quieren asustar Dí que son bad boy, son sainaba Viven hablando, di que ellos tiran balas Di que son bad boys, son sainá Viven hablando, di que ellos tiran balas Como me dan bombo, di que yo soy Don Botín Controlo su plata, el maletín y su botín Porque en esta vuelta yo no creo y hay notín Paso por el área, yo no quiero ni un chotín Uno está diciendo que ellos están controlando Y que cocaína todos están ventilando Tengo mi brigada y también mi comando Todos ya se están enredando Bueno, en cualquier estilo yo te puedo cantar Se que improvisando no me puedes parar Esos amenazan que me van a matar Que con su pistola me quieren asustar Di que son bad boys, son sainá Viven hablando, di que ellos tiran balas Di que son bad boys, son sainá Viven hablando, di que ellos tiran balas Me cambiaron el son pero lo fiscalicé Cuando yo venga y cante mano en el aire Y todas las chicas ellas quieren reggae Again, again, again Cuando yo venga y cante yo no quiero que se vaya Siempre que yo canto es una bomba que estalla Si con mi experiencia tú no me das la talla Yo me gano esa medalla Bueno, muchos rapiados de ellos son bien bojones Engañan a chicas que ellos son bien matones Y que cuando bailan arrancan los botones Yo los lleno de chichones Di que son bad boys, son sainá Viven hablando, di que ellos tiran balas Di que son bad boys, son sainá Viven hablando, di que ellos tiran balas El boy quien respete tu cara, tu guiar Métese la frente, métese la frente Puede ser un sosteniente, un capitán, un general Métese la frente, métese la frente El boy quien respete tu cara, tu guiar Métese la frente, métese la frente Puede ser un sosteniente, un capitán, un general Métese la frente, métese la frente